Dentro de tres días tienes ese examen decisivo de la materia que menos te gusta. El volumen de información que hay que estudiar es considerable. Sabes que no podrás memorizarlo todo porque otras veces te ha pasado lo mismo. Estás contra el reloj y ya tu mente te está anunciando que lo más seguro es que desaprubes otra vez. ¿Qué hacer? En realidad es un problema de memoria. Y lo que es más importante, tendrás solución o debes resignarte a que los estudios no son para ti. En este video te ofrezco un enfoque novedoso sobre la memoria y algunas recomendaciones que te ayudarán a mejorarla a la hora de estudiar. Así que, ¡acompáñame! Existen muchas clasificaciones de memoria, pero una de las más difundidas es la que concibe a la memoria como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Cuál es el factor común que caracteriza la presencia de ambas? La memoria a corto plazo, como su nombre lo indica, es aquella posibilidad de acceder a la información en un laxo breve de tiempo después de haberla recibido o estudiada. ¿Y qué se ha comprobado? Que esta memoria es mucho mejor cuando la información aprendida tiene un significado para el individuo. Es decir, cuando el individuo ve la utilidad de esa información para su vida. Por ejemplo, supongamos que estás en una fiesta y te interesaste por una persona que quieres volver a ver. Esa persona te ofreció su número de teléfono, pero tienes que memorizarlo porque no posees soporte alguno para anotarlo. ¿Crees que lo olvidarías tan fácilmente? ¿No involucrarías todos tus recursos con tal de fijar ese número en tu mente? Ahora bien, la memoria a largo plazo es la posibilidad de acceder a aquella información que recibimos hace ya algún tiempo y que tenemos guardada en el almacén mental. ¿Por qué cuando entramos en un lugar donde percibimos un aroma, un objeto que nos hace evocar recuerdos gratos o desagradables, viene con facilidad a nuestra mente toda la información relacionada con la situación, aun cuando ésta se remonte a nuestra infancia? Otra vez la respuesta es la misma. Esa información quedó almacenada por el grado de significación que tenía. Por eso, si quieres mejorar tu memoria a la hora de estudiar, construye un fuerte vínculo entre la información que estás recibiendo y la significación que eso tiene o tendría para ti. Y esa significación hará que formes un fuerte vínculo emocional y que te involucres con la información. Y ese es el fundamento de la meditación. Por eso, te sugiero que con relación a tus estudios te respondas seriamente a las siguientes preguntas. ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo vincularlo con lo que ya he aprendido? ¿Cómo podría aplicarlo a mi vida y resolver los problemas por los cuales estoy pasando? ¿Cómo podría explicarle o transmitirle esa información a terceros de una manera clara y sencilla? El alto grado de significación que tiene la información también te ayudará a lograr una buena motivación. ¿Y qué es la motivación? Dicho de una manera simple, la motivación es ese caudal de energía vital enfocado y encauzado a la realización de determinada tarea. De ahí que una buena motivación hace que puedas mover montañas. Además, la motivación tiñe de emoción a la información. Y la información conectada a las emociones es más fácil de memorizar, sea que estemos hablando de memoria a largo plazo o a corto plazo. Por lo tanto, tu memoria mejora cuando estás motivado y cuando lo que quieres recordar lees que es muy significativo. Esto hace que no solo te sientas implicado, sino también comprometido con los estudios. Y el estar comprometido te permite hacer uso de todas tus potencialidades y posibilidades, eliminando todos los obstáculos que se te presentan a la hora de estudiar. ¿Qué diferencias hay entre estar implicado y estar comprometido? Te lo ilustro. Si vas a un restaurante y pides huevos fritos con tocino para consumir, en esa comida la gallina estuvo implicada, pero el cerdo estuvo comprometido. Pues la gallina no tuvo que morir para dar los huevos, pero el cerdo sí tuvo que hacerlo para proporcionar el tocino. Así que la pregunta es, con tus estudios, con esa materia que no logras memorizar, ¿estás implicado o comprometido? Solo reflexiona seriamente en esta pregunta. Y créeme, si estás comprometido, es decir, altamente motivado, y si la información que estudias adquiere un gran significado para ti, entonces disfrutarás el estudiar y de seguro tu memoria mejorará. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like y compártelo con todas aquellas personas que necesiten mejorar su memoria a la hora de estudiar. Muchas gracias y que la paz sea contigo.